Hola amigos y desde acá, desde el Parque de los Novios, les doy la bienvenida a Santa Marta, Colombia. Así es, el día de hoy vamos a estar recorriendo los puntos más turísticos de este lugar en tan solo un día. Así que quédense hasta el final del video para que puedan ver todo lo que vamos a disfrutar en este lugar. Mi nombre es Ricardo León y te invito a suscribirte a mi canal. Además, a que le des like si es que te gusta este video y que me sigas en mi Instagram, ricardoleon.com Este es el Parque de los Novios. Actualmente hay un mercado o una feria en el que puedes comprar algunos recuerdos, así como también otras cosas de la ciudad de Santa Marta. La verdad que las estructuras a su alrededor son bastante bonitas, así que puedes venir a tomarte unas buenas fotos. Es conocido como el Parque de los Novios porque se dice que anteriormente venían muchas parejas a reunirse o a juntarse en este lugar. Así que las personas decidieron apodarla con ese nombre. También es conocido como el Parque de Santander. Si vienes a Santa Marta y no vienes al Parque de los Novios, es como si no hubieses viajado hacia esta zona costera. Que es uno de los puntos más visitados por todos los turistas. Otro lugar que tienes que visitar si vienes a Santa Marta es el Teatro de Santa Marta. Y sí, este lugar se comenzó a construir en 1942 y es conocido como el Teatro Eterno. Como todo llegaba a Santa Marta en barco, así también llegaban circos, teatros, películas, entre otros que eran presentados en este lugar. Lamentablemente en 1979 sufrió un incendio que lo dejó prácticamente destruido. Pero luego en 2010 aproximadamente se inició una reconstrucción y luego fue puesto en marcha de nuevo en el año 2021. Muy cerca del Teatro de Santa Marta podemos encontrar lo que es la Catedral Basílica de Santa Marta. Este lugar fue construido en el siglo XVIII. Es muy conocida porque se dice que acá se encuentran los restos de las entrañas del Libertador Simón Bolívar. Así como también las cenizas del fundador de la ciudad de Santa Marta. Además es reconocida también porque se dice que es la iglesia más antigua de Colombia. Y mientras caminamos acá en Santa Marta nos compramos un helado por tan solo un dólar. Y ahora estamos en lo que es la plaza Parque Simón Bolívar. Por acá podemos ver la estatua de Simón Bolívar en su caballo. Por allá podemos ver lo que es la alcaldía de Santa Marta y el Museo Tairona de Oro. Hacia allá, no se alcanza a ver, pero se encuentra la bahía de Santa Marta junto a la estatua del fundador de esta ciudad. Y acá en la plaza Parque Bolívar podemos encontrar también algo así como un tipo feria. Donde puedes comprar algunos recuerdos y también accesorios, sombreros, entre otras cosas. En el Museo Tairona de Oro, que antiguamente era la aduana, estuvo Simón Bolívar antes de trasladarse hacia la Quinta San Pedro de Alejandrino. Se dice que por toda la vía donde él transitó para llegar desde acá hacia la Quinta, es conocida como la Avenida Libertador. Justo por acá podemos ver la estatua del fundador de la ciudad de Santa Marta. Esto que se ve acá es la Bahía de Santa Marta, la cual nos dicen que es una de las más bonitas que tiene Colombia. Acá en la Bahía de Santa Marta se encuentran las letras que normalmente están en los lugares turísticos. Esta de acá dicen Santa Marta, así que puedes tomarte una buena foto en frente de la Bahía. Por aquel lugar está el puerto de esta ciudad y nos acaban de ofrecer un paseo en lancha de este tipo por 20 mil pesos colombianos, tan solo 4 dólares. Así que si quieren disfrutar de un buen paseo en lancha lo pueden contratar. En la Bahía la gente acostumbra a venir a tomarse algunas fotos. Por acá podemos ver que hay personal de seguridad, así que podemos estar tranquilos. Y hacia allá está una de las playas principales de Santa Marta. Así que si vienes a Santa Marta por muy poco tiempo puedes disfrutar de un baño en la playa, un paseo en lancha, una foto en un lugar turístico y también visitar varios lugares de la ciudad muy rápidamente. El trato de las personas acá en Santa Marta ha sido excelente. Y la seguridad, la verdad es que uno se puede sentir bastante tranquilo caminando por las calles y los sitios turísticos de acá de la ciudad de Santa Marta. Todo esto es el sector de Parque de los Novios. En esta calle es encontrar almuerzos, también puedes tomar algunas bebidas quizás con licor. Por las noches las fiestas son increíbles. Hacemos una pausa para tomar energía y vamos a almorzar. Miren esto, todo esto almuerzo, este jugo y esta sopa de acá por tan solo 12 mil pesos, aproximadamente unos 3 dólares. Y esto lo pueden conseguir en el mercado público de Santa Marta, aproximadamente a unos 10 minutos caminando desde el centro. Y algo que no podía faltar visitar en Santa Marta en un día es la playa El Rodadero. Es una de las playas más visitadas por los turistas y es que está bastante cercano al centro. Incluso nosotros nos vinimos en un bus que acá le llaman buseta y el precio es de tan solo 2.300 pesos colombianos por persona. Si se viene en taxi tiene un costo aproximado de 15 mil a 20 mil pesos. Eso sería unos 4 dólares, mientras que en el bus o buseta sería de tan solo medio dólar. Acá puedes conseguir arrendar carpas y sillas que van desde los 10 mil hasta los 30 mil pesos colombianos. Y también pueden conseguir donde comer por tan solo 25 mil pesos. Normalmente la gente se hospeda en este lugar debido a que hay muchos apartamentos que arriendan por día. Así que si vienes a Santa Marta no te puedes perder la oportunidad de visitar una de las playas más conocidas como lo es Rodadero. Podemos encontrar heladeros, también venta de licores, helados, masajes, entre otras cosas. La verdad es que una playa que está bastante llena para el día que es. El día que estamos grabando este video es un día miércoles y miren cómo se encuentra repleta de gente. Entonces pueden ver que sí se puede visitar bastantes lugares turísticos en un solo día. Actualmente son las 3 y media de la tarde y ya visitamos todos los lugares que les mostré en este video en tan solo algunas horas. Así que si vienen a Santa Marta visiten todos estos lugares y la van a pasar muy bien. Ahora nos encontramos en la Quinta San Pedro de Alejandrín. En este lugar murió el libertador Simón Bolívar. Él falleció acá el 17 de diciembre de 1830 de una tuberculosis. El médico que lo atendió fue enterrado en este lugar. ¿Y por qué pasó esto? El médico decidió no cobrarle nada pero con la condición de que fuese enterrado en este lugar. Podemos encontrar el cuarto donde murió. Una réplica de la cama donde fue acostado y también la caballeriza en la que llegó el 6 de diciembre a este lugar. Para venir a la Quinta San Pedro de Alejandrín tomamos un taxi desde el centro de Santa Marta. El costo de este fue de 8 mil pesos aproximadamente cerca de 2 dólares. Luego para entrar a este lugar compramos el boleto que para extranjero cuesta 23 mil pesos colombianos cerca de 5 dólares. Y para colombianos adultos cuesta 17 mil pesos. Además puede realizar un tour guiado por estudiantes universitarios a los cuales se les da una propina que es totalmente voluntaria. Mi recomendación es que tomen este tour guiado porque la verdad que se aprende bastante de la historia de este lugar. Así como también de la vida del libertador de las 5 naciones como lo son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, Simón Bolívar. Así que si vienen a la Quinta San Pedro de Alejandrín pueden tomar el tour guiado en la entrada. Se lo van a estar ofreciendo y la verdad que vale la pena. Toda esta edificación es parte de lo que es la casa de la hacienda donde murió Simón Bolívar. Y es edificación de la época. Es real. Así que vamos a seguir caminando a ver que seguimos encontrando. El trapiche se caracteriza por una construcción con muros bastante anchos. Si pueden ver aproximadamente un metro. Amigos y desde acá, desde la hermosa Quinta San Pedro de Alejandrín me despido de este video. Dejándole invitados a que sigan viendo todos los videos de la serie que estamos realizando en Colombia. Hasta luego.